de los ciudadanos. Es ella la que va a reexaminar y editar la definición de la democracia directa con normas de funcionamiento y aplicación. Parecerá utópico, pero con el relajamiento de los poderes públicos centrales y por razones culturales, políticas, sociales y económicas, es seguro que volverá la función a una base moderna la entidad de polis como concepto de una sociedad autorregulada. Lo que es necesario aprender de la sociedad de la antigua Grecia, por su utilidad para nosotros, es el poder de la autorregulación. Es decir, que los ciudadanos pueden decir en común las leyes y las reglas que les gobiernan y que al final los ciudadanos pueden impugnar y adoptar otras leyes y reglas. La Europa moderna debe aprovechar como modelo el ejemplo de la sociedad autorregulada, es decir, el de la polis de antigua Grecia, que era independiente con sus propias reglas y autónomo. Los ciudadanos de la sociedad autorregulada formaban sus leyes, designaban sus jueces, determinaban sus juicios y decidían en común por cada proyecto o evento de su sociedad. Es por esto que el régimen democrático de Atenas ha sido el único régimen del gobierno del pueblo en la historia de la humanidad que su desviación, la oclocracia, es decir, confirma que domina lo que ha decidido el pueblo mismo. No deberíamos olvidar que el fenómeno de régimen democrático de Grecia ha sido único en la historia de la humanidad, teniendo en cuenta que era completamente identificado con voluntad popular en una época en la que en el resto del mundo la única ley era la voluntad del monarca o de una iglesia oscura. Hay que tener en cuenta que la institucionalización de la democracia pura ha sido posible sólo después de muchas luches sociales sangrientas que han durado muchos siglos. Su testamento para el hombre se puede comprobar en el testamento político de Tucídides y todas tienen los mismos derechos en la democracia. La oligarquía distribuye los peligros a los demás, mientras no sólo lleva consigo la mayoría de los beneficios, sino también lo guarda todo. Quinto, una de las mejores expresiones de la sociedad autorregulada es la constitución griega de Pidaur de 1822. Después de la esclavización de los romanos a los griegos y la designación de Augusto como emperador, no existía democracia en ningún lugar del mundo hasta la mitad del siglo XIX y por ningún periodo de tiempo. La única manera de gobernar eran los decretos absolutos y monárquicos. Después de XIX siglos y medio de barbaría absoluta, política absoluta, los griegos masacrados se rebelaron en 1821 y procedieron al tercer acto de autoorganización de sociedad. En primer lugar, crearon una constitución que no había en esas épocas. Segundo, designaron gobernador electivo y no monarca. Y tercero, formularon el primer texto legislativo sobre la supresión de la esclavitud que, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución de Pidauro, dice, en territorio griego no se puede vender ni comprar a un hombre de cualquier género y religión. Nada más entrar en territorio griego es libre. Todos los ciudadanos activos tienen que tener en cuenta que, para que no se repiten la historia de la humanidad, la democracia que cuestionó el poder absoluto y monárquico, que desde el siglo XIII después de Cristo el objetivo del cesaropapismo era la sistemática destrucción de los avances intelectuales, artísticos, arquitectónicos de los griegos, porque eran excrecencias de la percepción democrática que a continuación alimentaron de nuevo. Con el monstruoso decreto de Teodosio, todo lo que pertenece a los griegos debe ser restruido y con las acciones de sus predecesores y sucesores, cientos de miles de templos, bibliotecas, miles de esculturas y otras obras de arte, y la gran mayoría de los libros griegos han sido destruidos. Las academias filosóficas han sido perseguidas, mientras que una gran parte de griegos que seguían creyendo en la percepción del sistema político de la democracia y de la terapia, de la educación, han sido empalados, crucificados o asesinados de maneras horrorosas. Incluso el nombre nacional ELIN griego fue prohibido. La razón por el crimen más grande de la historia contra la cultura mundial fue la derrota y el entierro de la democracia. Por eso, todo ciudadano europeo debe estar atento al movimiento guiado de los contratistas modernos de la degradación que, desafortunadamente, crece dentro de nuestras universidades. La existencia de la democracia no puede darse por sentada y debe ser protegida y fomentada constantemente con la educación. Sexto. Los europeos, que consideran que el título del ciudadano tiene la mayor importancia, deben acordarse de que la unificación de Europa no tiene la raíz en los tiempos oscuros medievales del césaropapismo, que no surgió de las doctrinas y de los poderes monárquicos y que no se ha formado de ellos como estructura política. Europa se ha formado y evolucionado en el lugar de las ideas que constituyen el mundo griego y romano, el Renacimiento, los enciclopedistas franceses, los filólogos alemanes y la teoría de Karl Marx. Por eso, tenemos que crear la Gran Federación Europea, una sociedad de los ciudadanos única, dominante y autorregulada, que sea independiente, con sus propias reglas y autónoma, que tiene como valores dominantes la democracia, la equivalencia de expresión, la igualdad de expresión, la igualdad de los derechos ante la ley y la educación. Nuestra proposición, nuestra propuesta contra la globalización, el sistema del valor de la universidad. Séptimo, estamos completamente convencidos de que el auténtico profesor de universidad es el que funciona como un ciudadano activo y consciente, el que tomamos la iniciativa en la formación de un movimiento de ciudadanos que despierte conciencias y que haga Grecia capaz de formular su propia opinión moderna sobre la formación de la Gran Federación Europea de los Pueblos y de las Culturas. Gracias. 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 Gracias.